...de la Box Academy en toda la región de América, que también pues nos habla un poquito más de la importancia de este tema. Hola, buenos días a todos. Para empezar, gracias por vuestra asistencia y gracias Omar, Janet, socios locales del Fútbol Club Barcelona, por darnos un año más, una cálida y tan buena bienvenida aquí a la República Dominicana, este país maravilloso. Gracias a Iñaki por tu presencia, por primera vez en este evento, por tu largo viaje. ¿De acuerdo? Estoy seguro que vas a disfrutar mucho estos días aquí. Gracias a Escochabán, un año más, por segundo año coexecutivo. Y como decía Danilo, ya no solo en el torneo, sino que vamos a alargar también la asociación para lo que es la Academia de República Dominicana. Y gracias a todo el equipo de Caribe, a todo el equipo de República Dominicana, que detrás de todo esto hay muchas personas, muchas ilusiones para hacer posible que aquello que los niños quieren disfrutar en el campo se vea también reflectido fuera del campo con una gran organización. ¿De acuerdo? Por mi parte, como representante de la Barça Academia aquí en América, es un placer poder representar a lo que son todas las academias aquí en América. Como decía Alberto, son 27 academias de las 54 que tiene el Fútbol Club Barcelona en todo el mundo. Por tanto, es una gran representación la que tendremos aquí. Solamente para que tengáis un poco de datos, para que entendáis la importancia que tienen para este torneo en América, es que tendremos nueve países distintos representados. Hasta 16 academias, prácticamente todas las de América, estarán representadas en este torneo. 16 más también la de Barcelona. Incluso va a haber tres equipos locales que también van a apoyar, van a estar representando a República Dominicana, más allá de la academia local, en este torneo. Decimos todos los años que este es un torneo muy importante a nivel competitivo. Los niños vienen aquí a competir, sin duda, pero lo que vienen sobre todo es a vivir una gran experiencia, una gran experiencia a nivel humano, a nivel cultural. Con ese objetivo hemos introducido para este año dos importantes novedades. La primera es que estaremos todos, por primera vez, en nuestra cuarta edición, estaremos todos en el mismo hotel. ¿Eso qué va a ayudar? Va a ayudar que todos los niños, no solo en el campo, sino también durante toda su estancia, puedan estar compartiendo, ya sea en la piscina, en la playa, en los comedores. Eso hace que sea una experiencia muchísimo más completa dentro y también fuera del campo. Y la segunda novedad, que es la primera edición que lo hacemos también, es que va a haber equipos mixtos. ¿Qué quiere decir equipos mixtos en esta ocasión? En esta ocasión representa que hemos creído que todos los niños de las academias de América que hayan querido venir a este torneo han tenido su espacio. ¿Eso qué quiere decir? Hay niños, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, de México, que han querido venir pero quizás en su edad no podían formar equipo. Por ejemplo, esos niños lo que hemos hecho es juntarlos con otros equipos de otras academias. Y eso hace que todos lo puedan vivir, todos aquellos que lo han querido lo puedan vivir, pero que además sea una experiencia mucho más completa para ellos porque convertirán en el hotel pero también dentro del campo con otras culturas, otras lenguas y entrenadores que al final, ¿por qué es todo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué nos podemos permitir este lujo de hacer estos equipos mixtos? Porque más allá del idioma, más allá de la cultura, más allá del país de procedencia de cada niño, lo que estamos hablando aquí es de un idioma común, de una pasión común que es el FC Barcelona y la Barça Academy. Así que muchas gracias a todos, invitarlos a venir a estos días de torneo que será una gran experiencia como todos los años. Otra novedad, perdón, me olvidaba, es que este año hacemos cuatro días de torneo. El torneo sigue creciendo, es la edición más grande, así que cuatro días donde podremos disfrutar de un país maravilloso, la República Dominicana y una pasión común que es el FC Barcelona. Así que gracias a todos. Gracias. Gracias.